Móvil de emergencias Un nuevo suicidio se reportó este fin de semana siendo la víctima una jovencita proveniente de Villanueva Cortés la cual lamentablemente decidió tomar veneno para acabar con su vida Sus padres la trasladaron de emergencia al Seguro Social en San Pedro Sula pero lamentablemente pasadas unas cuatro horas la dama de quien no se quiso brindar el nombre murió Sus padres consternados aseguraron no saber el porqué de lo sucedido y pidieron por favor respetar su dolor Un hombre identificado como Noé murió ahogado en un barril con agua Este andaba en estado de ebriedad y luego de tropezarse la pachita de Guaro le cayó dentro de un barril y este en un intento por alcanzarla terminó ahogado Al llegar los familiares mencionaron que él siempre caminaba bolo y cuando lograba dejar el vicio se dedicaba a reparar bicicletas Los bomberos se hicieron presentes al recibir la alerta pero lamentablemente ya era demasiado tarde El hecho ocurrió en los bordos del río Bermejo Un menor de nueve años de edad ingresó de emergencia al hospital Mario Catarino Rivas luego de sufrir quemaduras de un 40% de su cuerpo Esto a causa de aceite hirviendo Al parecer el jovencito estaba en una venta de pollos cuando resbaló en una caldera que tenían en el piso Inmediatamente los paramédicos del 9-11 lo movilizaron al hospital pero aseguraron que las secuelas serán terribles Un tremendo accidente se suscitó en la tercera avenida de San Pedro Sula Este entre un camioncito y un autobús resultando cinco personas heridas Uno de los conductores quedó atrapado en el amasijo de hierro recibiendo ayuda de parte de algunas personas que transitaban por el lugar Varias ambulancias llegaron para comenzar con la atención de pacientes y trasladarlos a diferentes hospitales mientras otros fueron detenidos por andar ebrios El cuerpo de bomberos atendió un accidente vehicular en la carretera CA5 frente a la colonia Buenavista donde un vehículo picó perdió el control cayendo a una hondonada Este era conducido por el señor Edwin Ramón Guardado quien se trasladaba al municipio de Potrerillos Cortés Afortunadamente él salió ileso y solo se dieron daños materiales Tres hombres fueron detenidos en el municipio de San Manuel Cortés luego de provocar un fuerte accidente Estos se movilizaban en un turismo color negro siendo perseguidos por la Policía Nacional y en medio del caos impactaron contra otro vehículo siendo al final detenidos y llevados a la posta policial en la ciudad de La Lima siendo investigados por el delito de robo Una pareja fue detenida en el sector planeta de la ciudad de La Lima acusados de escándalo público lo cual fue negado por ellos y sus familiares Sin embargo la policía determinó trasladarlos hasta la posta policial en las Lomas del Carmen para solventar la situación Mientras tanto en el municipio de Villanueva Cortés la policía detuvo a otra pareja pero esta en estado de ebriedad Al llegar la autoridad encontraron al hombre golpeando a la dama dentro de un taxi la cual alegaba que este le era infiel y que había encontrado mensajes que lo comprobaban por lo que se le tiró al hombre y este le respondió con varias bofetadas Al final ambos terminaron en una posta policial del sector Un autobús de la ruta 1 protagonizó un fuerte accidente en la colonia Juan Lindo de San Pedro Sula luego que a este le fallaran los frenos cuando venía bajando del sector de La Gracias a Dios El motorista aunque intentó maniobrar no pudo evitar estrellarse contra un árbol resultando cuatro pasajeros lesionados La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas ejecutó fuertes operativos durante el fin de semana dando como resultado la captura de tres supuestos integrantes de estructuras criminales La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas este día mediante dos operaciones simultáneas le ha dado captura a tres peligrosos miembros activos de diferentes organizaciones criminales como usted bien lo mencionaba dos de ellos miembros activos de la Mara MS-13 que han sido capturados en el barrio Guadalupe de lo que es el sector de Cofradía en San Pedro Sula son identificados como Eric Alejandro Peña Zúñiga alias El Choreta quien según las investigaciones tiene aproximadamente cuatro años de ser parte de esta estructura criminal dedicándose a lo que es el delito de la extorsión y también al tráfico ilícito de drogas cabe mencionar que la segunda persona capturada es Juan José Martínez Rivas alias El Joche quien tiene tres años de ser parte de esta estructura criminal a estas personas se les ha decomisado dinero en efectivo producto del cobro de la extorsión 18 bolsitas transparentes conteniendo en su interior supuesta hierba seca marihuana dinero en efectivo producto de la venta de droga y dinero en efectivo producto del cobro de la extorsión en otra operación realizada en la colonia Jerusalén del sector Planeta ha sido capturado un jovencito menor de edad miembro activo de la pandilla 18 identificado con el alias El Bausito cabe mencionar que este joven es hermano de dos personas que actualmente guardan en prisión vinculados también a lo que es el delito de la extorsión hablamos de Bausin y El Cañero al momento de su captura se le ha decomisado 72 bolsitas transparentes conteniendo supuesta hierba seca marihuana 28 envoltorios transparentes conteniendo polvo blanco supuesta cocaína asimismo teléfono celular que era utilizado para coordinar acciones delictivas un hombre resultó gravemente herido luego de sufrir un accidente en su motocicleta en el segundo anillo de circunvalación este fue golpeado por un taxi y al caer al pavimento el golpe le provocó un fuerte sangrado teniendo que ser movilizado al hospital Mario Catarino Rivas la dirección policial de investigación realizó un fuerte decomiso de droga en el barrio Paz Barahona de San Pedro Sula además varios teléfonos celulares y un cuaderno donde manejaban la contabilidad junto a estos tres personas fueron detenidas un joven albañil de nombre Doniel Yafet Ramos fue asesinado en la colonia Monte Carmelo de Dos Caminos Villanueva a este le propinaron varios impactos de bala por lo que la policía tuvo que trasladarse de inmediato encontrando el cuerpo del jovencito el cual vestía un short color negro y una camisa color azul las capturas siguieron por parte de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas con la detención de miembros de la estructura criminal MS en la Rivera Hernández de San Pedro Sula según las investigaciones esas dos personas son sicarios de esta organización criminal y estarían vinculados en los últimos hechos violentos ocurridos en el sector de la Rivera Hernández al momento de su captura se les ha decomisado un arma AR-15 de uso prohibido dos armas cortas tipo pistola con sus respectivos cargadores y proyectiles asimismo dos teléfonos celulares que según las investigaciones eran utilizados para coordinar acciones delictivas en la zona norte del país desde las instalaciones de la dirección policial de investigación finalizamos con la móvil de emergencia de la ciudad de San Pedro Sula y municipios aledaños para HCH le informó Zulicalix acompañada por Eduardo El Toro Mengíbar en cámaras y edición y en la móvil Jorge Calona buenos días Móvil de emergencia Móvil de emergencia